Y tres recolectores de basura de Santiago fueron captados mientras descargaban escombros y desechos desde un camión municipal a un basural ilegal dentro de la misma comuna. Los vecinos están indignados por este actuar que tiene una insólita explicación. No, y eso está muy mal porque si la misma municipalidad que nos recoge la basura aquí, ¿cómo la irá a botar ahí si hay un vertedero donde está autorizado a botar la basura? Una contradicción inexplicable, no solo para José, sino también para todos los vecinos de Club Hípico Concentenario. En este antiguo barrio hay un basural ilegal hace muchos años, el que debería ser erradicado por la municipalidad de Santiago, pero esta vez fue un camión del mismo municipio que arrojó basura en esta esquina. Eran cerca de las seis de la tarde cuando este camión de la municipalidad de Santiago se estacionó en este basural ilegal. Su tarea era retirar parte de los escombros, sin embargo, descargó tablas y maderas ahí, en la calle. Actuar de estos funcionarios públicos que indigna a quienes están obligados a convivir con estos desechos. ¿A quién le va a gustar vivir donde está con toda la basura? Todo el barrio con basura, entonces igual incomodó muchísimo a todos. Hasta cierto punto, un poco de delincuencia yo creo, porque si vienen a votarlo ahí y no corresponde, es algo ilegal. Patricio tiene razón, la descarga de basura en sitios no autorizados es un delito, sancionado por la ley. Quienes lo cometen pueden ser hasta encarcelados. Desde la municipalidad de Santiago confirmaron que el camión de las imágenes sí corresponde al municipio. No sorprenda mucho que un camión de los nuestros, con funcionarios nuestros, haya cometido este ilícito. Y estamos súper dolidos, digamos, con el tema. Lamentablemente vamos a tener que tomar las acciones administrativas, ¿cierto? Vamos a desvincular de sus funciones a estos funcionarios. Según el municipio, este camión retira de la comuna escombros como colchones y muebles en desuso. Y ese tipo de seres son los que los tienen que ir a depositar a KDM, que es el verteguero autorizado. Por lo tanto, lo que nosotros asumimos que estaban haciendo estos señores es que para ahorrarse el viaje, ¿cierto? Fueron a votar en ese lugar. No solo la comuna de Santiago sufre con basurales ilegales. En La Pintana, otro foco de infecciones está en medio de una ciclovía y paso peatonal. Muchas enfermedades, además, que vienen a votar los perros. Peligrosa acumulación de basura que presenta una amenaza para la salud. Enfermedades gastrointestinales, en segundo lugar, enfermedades de la piel. Instituyen un foco de vectores, ratones, moscas, cucarachas. La recomendación principal es denunciar a quienes votan basura en lugares no autorizados, como estos funcionarios municipales, que fueron registrados ensuciando la misma comuna que debería mantener libre.